Ok los vaqueros llegamos, ustedes toitos temblaron, hablaron, roncaron, pero nunca me pararon, cambiaron Quisieron medir fuerzas conmigo y se estrellaron, hice un llamado y los duros del género se reportaron El megalodón, ustedes no montan mi presión, no me hablen de dinero ni de proyección Movimientos millonarios de nación a nación, los que conocen la operación, los vaqueros de expedición De inmediato, médicamente esto es un maltrato y esto va para rato, seguimos en el liderazgo Ustedes mueren envidia, me lo dice el olfato, pidiendo fuerzas para gatos, yo tengo los campeonatos Del aire vuelto al concierto, tengo todo sed, cierro todo allí y luego regreso al jet Viendo un blunt en el aire que el piloto dice el jet, y al bajarme del avión me monto en un corvette Cuando fuera de control, parezco una epidemia, tengo tanto flow que puedo abrirle una academia Enseñarte a vestir y enseñarte a rapear, todo me queda bien aunque en verdad me quede mal Cuidado con lo que hablan, o vayan a hablar, hasta Pablo lo mataron, aquí nadie es inmortal Los limpias del panamio están locos por disparar y si te dan, no te salvan ni en el hospital Causan heridas difícil de ver, profunda, ni un sastre te puedo acosar No es la mía, es que yo los mato sin querer, pero si no los mato como mi familia va a comer Le sacaré misterio, haga un plan en paseo en tierra, que andamos a fuego, somos los vaqueros Los dueños del juego, aquí no hay miedo Le sacaré misterio, haga un plan en paseo en tierra, que andamos a fuego, somos los vaqueros Los dueños del juego, aquí no hay miedo Seguimos Franco, se acabó de la caja, el PC, el CR, el Mueca, saliendo pa' afuera, Jordan en piel de pantera, y dicen que oscuyol a veces exagera, incachable, nunca me han declarado culpable, y bajar al nivel de ustedes ya no es negociable, marica, el joyero lo certifica, diamantes en mi role ya parecen canicas, el motor en el Ferrari, enzo, tú no me vas a alcanzar en un Mercedes, beso, el piquete, el águila, trazo, el billete, en sociedad con el pirata negro del doble, terrafero, desescuchando al verdadero, coscuyuelo, comandando a los vaqueros, ajústame el autífono, que esto es pa' los vaqueros, si hay que romper el micrófono, leyendo lo que escribo en las notas de mi teléfono, ya soy un ícono, apuntándoles al rostro como a blancos de polígono, pensando que yo vengo en la falda del piloto, lo han mezclado todo ese rato, te voy a sacar el poroto, en paz, que el lugar teniente cambien el centero, la suciedad del dinero y yo matando a los vaqueros, el del ron tan 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 fue que volvió el animal, dale, síguelo, no te pare aquí, te la vas a buscar, yo estoy aquí, no me voy a salir, que me vas a sacar, si como yo no hay, así que ni lo intente, porque quedarás con daños permanentes. Me sacaré misterio, haga un plan de paso entierro, que andamos a fuego, somos los vaqueros, lo tuyo del juego, aquí no hay miedo. Me sacaré misterio, haga un plan de paso entierro, que andamos a fuego, somos los vaqueros, lo tuyo del juego, aquí no hay miedo. Andan vociferando, de que pistolean, que me darán muerte, donde ellos me vean, quisiera ver tu cara, cuando me metas tu aldea, y le limpien la cachara al frente tuyo, al más que mea. En los Wisin llegaron los vaqueros del futuro, un fuetazo y de seguro, brincarán como canguro, fuertes operaciones, millonarias, decisiones, un químico fresco, pa' hacer temblar las naciones, bajando al enemigo del caballo, a los Billy de aquí, un solo fantameo, doble U y no salen de aquí, fuego pa' ti te va a caer cuando me actives, vaqueros tienen calibre y rompen al que se la vive. Yo los he visto como ladran, como se crecen en un par de meses, pero cuando explota el feo, se desaparecen, vociferan que son líderes, roncan que son los killers, se meten en un par de pepas y los pesos no los miden, el miedo le falla el pulso, va a ser calle ya no hay pulso, vaqueros tramoquizos que controlen los impulsos. Y los requisitos son, hay que tener cojones, no hablar mierda en las canciones, estar ready pa' las misiones, y se monta, todo el mundo se respeta al que respete, yo estoy en la calle desde que pito tenía grillete, yo te la traigo como eco, es el consejo pa' que llegue, si no te mando a los demente pa' que de una te frene. Dile a Wisin que yo sí que soy real, que yo no fantameo, que yo sí soy un anormal, el monstruo sí que trabaja los daos, el palo sin hablar, le cortan el significado de ser leal. Es más caro como el zorro, no solo soy en los rangers, los enemigos me ven, se las ponen y gritan danger, brindao que negro completo, gran paso, llego Drag Race del Bamba, siempre fue el mejor, por eso nunca fui una banger. Vaquero, Diego, Pancho, Gigi, me encanta el protagonismo, de que van a arrojarme a mis cabrones de lo mismo, y al otro ya está arriba, sigan creyendo la cuesta, y aquí yo lo que espero, por la toro bravo puesta, me dicen que vin duran el 35 de los condes, pues que si ni la Gini, sin coger un solo bomber, esto no estoy story booty, agárrate el sombrero, que el menor no está jugando, preguntarle a los vaqueros. Cuando me apunten, espero que no fallen, sean certeros, no hagan que yo los madrugue primero, si se la juega se les cae el sombrero, me enten con los vaqueros. Cuando me apunten, espero que no fallen, sean certeros, no hagan que yo los madrugue primero, si se la juega se les cae el sombrero, me enten con los vaqueros. Hoy cambiamos la story, no tuve que engancharme la 40, porque ando con 10 paquero, y no soy los de Toy Story, remerencia tranquilo, a darle paso al pupilo, que en estilo me lo tasaron, este es un millón de kilos, dato fine, la tarjeta negra no me da de gran, yo nunca pierdo que me vaya, cinco veces o verdad, y estamos a los fuckers, llenando hasta los estadios de soccer, que en el lado el principal muchacho volvió por Walker, W me dijo que rompa, que yo soy la A porque se come a las compas, matando a estos rajeros que se meten en todos los agujeros, soy el único novato rompiendo en los vaqueros. Esa cara es misterio, haga un plan de paso entierro, que andamos a fuego y somos los vaqueros, los dueños de luego, aquí no hay miedo. Esa cara es misterio, haga un plan de paso entierro, que andamos a fuego y somos los vaqueros, los dueños de luego, aquí no hay miedo. Y son llamados y llegaron los mejores, no es lo mismo llamar los que vengan a venir, hoy apretamos el botón rojo, los vaqueros, la trilogía.